Cintia Fernández defendió a Cubero y lo comparó con Matías de Federico. Fabián se reocupa de las nenas. Hizo una nota en intrusos, justamente Cintia hizo diferencia. Obviamente un de Federico que no se ocupa de sus hijas y un Cubero por este conflicto que tiene con Nicole por la cuota alimentaria que aparentemente le dé mucho dinero y eso habría llevado a una decisión judicial que no lo dejaba salir del país, justamente mencionando a favor que Cubero se ocupa de las nenas. Y sigo. Sí, una pelea que recrudeció la de Cintia con Matías de Federico que estaba como, se parecía calmada, pero recrudeció la de Cintia. Siempre recrudeció la de Cintia. Fabián es vecino mío y el tipo se reocupa de las nenas. Claro, ya lo vi. Está en el mismo barrio. Más allá de que si le debe plata, la tiene que pagar, por supuesto. Yo no tengo relación con Nicole y creo que mi opinión es la más sincera del mundo. Pero Fabián tiene una tenencia compartida, lo hace con gusto, se levanta, le da desayuno a la nena, como diciendo, ojalá que sincera. Obviamente, pero eso es algo que hemos visto siempre, el tema con Cubero. Y evidentemente, de Federico ha sido un padre un poco más ausente. Los motivos, Dios sabe. Próximo textual, aquí.